El Nojero ¿Para? ¿Para? ¿Me gusta y tú sin? ¿Debe? Senti una cosa, me había llamado y he encontrado tanta deponata y solo que era en un viejo que hoy me sentía descartado ¿Has visto que quiero decir? ¡Ah! Se te llamaron ieri! Eh, no ieri cazzo, hoy he encontrado tanta deponata a mi escribir, hoy me mancavano las gomme proprio se cliccavano sulle, ¿Has visto que quiero decir? ¿Vin a que está? ¿Qué te llamaron? Dicen que suceda, ¿Qué te dices? Eh, bueno no, ahora ya no hay una sede ¿Has visto que se me mancavano? ¿Qué suceda? Eh, me hubo, yo soy un chiquillo, ¿es que vivimos, luego? Y ahora, ¿no se le llevan de las gomme de las gomme? ¿Cómo se le llevan de las gomme de las gomme? ¿A dos? ¡E una una! ¿Por qué le llevan de las gomme de las gomme? Eh, se le llevan de las gomme! No lo sé, no me lo digo. No hay nada. Y ha disecchado un hume. No hay nada, no lo ha fatto, es todo asciuto. Ma ya está en la mañana, ahí está en la mañana. Y ha disecchado un hume. No hay nada, no. Se le voy a un caballero con Rosina, con las botellas y las vacinas. No le lo sé, no, pero ¿qué situación? no, 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 no. ¿qué es cierto? ¿cáles de todo? ¿que es una cosa que estamos pensando en los gustos? si? ¿cacemos la protección civil en la zona? ah 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 no, eso ha sbagliado el derecho a mí es que se se llama la gente dice la zona de la zona zona de la zona zona no lo so e la Fondazione Civile no perchiccine pero ya lo hago la misma producción civil para las casas no no, civil es porque a veces si es más que el cristiano ¿entendiste? porque yo no es así si te senta a mí que tú no tienes una cierta inteligencia que puede entender todo ¿entendiste? que quiero decir yo no lo he chiesto si te dice que así no lo sé pero se te llama subito ¿sabes lo que había pensado? ¿sabes lo que había pensado? ¿viste que tenia el licortero? que los locatos que acestuaron las cosas los incendios que era un fuego pero que los locatos eran que ellos vudan y te dieron cosas si si por cortesía no te preocupes que después te paso el direttore generalmente de toda la región y te digo si puede mandar el licortero los licortero con el licortero pero no aggrupado porque la otra vez era el licortero que era aggrupado pero el licortero era el licortero que era el licortero que era el licortero que era el licortero y te lo vio a mano que era el licortero pero estaba pensando a nosotros que el licortero que llegara a vivir no no y en el licortero los licortero La gracia puede vivir. Ha razón, ha estudiado bueno. Pero lo ha hecho porque yo con el bicicleta jugaba en el giro. ¿Por qué con el bicicleta? ¿Qué están haciendo con estos bicicletas? Te recuerdo que cuando me había hecho estudiar los bicicletas en el bicicleta de cartas, que era grabado con él, que era grabado con él. No, los bicicletas eran más grabados. Los bicicletas eran más bien, ¿no? ¿Tienes que los bicicletas? No, 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 no. Si está haciendo bebés. ¿Vale? Se está haciendo bebés, ¿no? ¿Vale? Si está haciendo bebés, ¿no? Senta, ¿qué quiere hacer bebés con los mismos bicicletas? Eh, es debole. Es debole. Es debole a fuga. Es debole a ver. ¿Quién es debole a coronavirus si pasa por la cosa? Es una fricatura. ¿Por qué lo ha hecho vivir al mismo bicicleta? Es que ha apreciado. ¿Vas a ver si te la descienda esta noche? ¿No me sorprende? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver si? ¿Vas a ver? Controla de todo. ¿Se te la descienda? ¿Vas a ver? ¿In ta? ители y000 podemos comer ave la tesita. Cierto de todosиков, se estás vicino y se ha preso la brucia… Si que se ha preso la brucia… Si, está llам una brucia… Si düria vela tuya, la tuya… Controlla, coata,adingo una aplicatura… Ok, coata, coata, coata… oa ragá, coata… Lo例えば… Allora sig emotional como… That me podemos entranco… Si, perechee queremos, y se están escorciando por totales, y me han dado a suerte que la yo más. ¿Qué diablos? No, 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 no. Sí, no te preocupes. Si, no te preocupes, cuando llamo la regione de la producción civil y venimos aquí, me dicen. Estasera, me raccomando, perdón, dorme con ellos. Mi sugero la prueba a ver si llamo tus e cosas, si no me llamo, ¿me han capido? ¿Qué puedo decir? Si, tranquilo, no te preocupes. ¿Tú te preocupes? ¿Tú te preocupes, te preocupes, si te preocupes. ¿Cú te preocupes? ¿Tú te preocupes? ¿Tú te preocupes? ¿Tú te preocupes? ¿Tú te preocupes? Si, no me llamo la pobreza niña de la vaca en biancheta, eh. ¿Qué le mí? No, en España en biancheta. La vaca la llamaba en biancheta. ¿Por qué? Ehe, ¿Pero qué? ¡Bueno, questa vascula a casa! No, lo son cuando vayan a casa... ¡Pero con la vascula! ¡Para la vencilla de Google! Fácil por el chiamar que después te lo saber... ¡Salauredate a casa! ¡Chao, chao! ¡Bien al Gran Casa!